Pocos sabemos con respecto al cáncer oral, y es que identificarlo resulta ser un poco complicado, ya que los síntomas pueden ser consecuencia de otros trastornos, que no son necesariamente este padecimiento. Es por eso que hoy deseamos compartir con usted un poco de información acerca del cáncer oral. Bueno, el cáncer oral es básicamente el principio de cualquier tipo de cáncer, que es, el cuerpo está constituido por un montón de células, que esas células tienen un ciclo que desnacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero también se pueden desarrollar las células anormales, que las células anormales también tienen un ciclo anormal, que desnacen, crecen y se empiezan a reproducir, pero nunca mueren. Entonces, esta reproducción hace que es cuando se desarrolle lo que la gente llama como un tumor. ¿Cuáles son algunos de los factores de riesgo? Bueno, hay muchos factores de riesgo, hay riesgos sociales y biológicos, ¿verdad? Los riesgos sociales es como la edad que estudios de hace muchos años decían que la gente podía tener cáncer oral a partir de los 50 años. Sin embargo, actualmente, en muchos estudios han evidenciado que ya el cáncer se está desarrollando también en personas jóvenes. Y es por las costumbres que estas personas están teniendo. Que como factores biológicos tenemos el alcoholismo y el tabaquismo. El virus del papiloma a mano es otro factor importante, igual el sífilis, pero sin embargo, actualmente los que más se habla son el alcoholismo y el tabaquismo. ¿Existe la posibilidad de prevenirlo? Es muy importante que si vemos una lesión en boca que no evolucione en un periodo de 15 días, llamar al odontólogo y explicarle el caso, porque en ese caso lo más importante es hacer una biopsia para descartar algún tipo de lesión que pueda malignizar y convertirse en un cáncer oral. Adicionalmente, es importante recalcar que es bueno tener una buena higiene bucal y estar en constante revisión uno mismo en la cavidad oral. Adicionalmente, estas lesiones se ubican en la parte posterior de la lengua, en el revestimiento de la mejilla, en el paladar también y en los labios. Entonces, depende de donde se desarrolle, esta lesión puede afectar los dientes o no. Debido a que los síntomas son difíciles de identificar, se recomienda tener una buena higiene bucal. Este tipo de patología es muy difícil que el paciente se dé cuenta desde etapas tempranas, porque la boca está recubierta por un tejido que se llama tejido epitelial. La lesión empieza en el tejido epitelial. Entonces, cuando ya el paciente manifiesta dolor es porque esta lesión alcanzó el tejido conectivo y es en ese momento cuando ya el cáncer está en una etapa avanzada, donde va a ocupar un tratamiento más invasivo. La ciencia ha avanzado a montones, tener cáncer oral no significa que uno se va a morir. Es importante empezar a investigar en qué estadio está la enfermedad y en base a ese estadio de dar el tratamiento. Lo mejor es no fumar ni consumir alcohol. De esta manera se puede prevenir el cáncer oral y otros padecimientos. Yannori González, su mañana. ¡Gracias!